Muy buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo está? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a hablar del debut oficial de Telasco Segovia en el fútbol extranjero. Antes de comenzar les recuerdo que pueden darle like al video, suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones en caso de que no lo hayan hecho antes. Dejar comentarios y preguntas porque siempre voy a estar observándolas y respondiéndolas. Efectivamente, el día de hoy 5 de septiembre, Telasco Segovia hizo su debut en el fútbol europeo con la Sampdoria Primavera, el equipo filial de la Sampdoria. Hoy fue titular, jugó los 90 minutos y empataron 1 a 1 contra el Sassuolo. Por eso, en el partido pasado del primer equipo de Sampdoria no lo vimos convocado ya que iba a estar jugando con el equipo Primavera. Este equipo Primavera ha disputado ya cuatro partidos y sigue invicto en el torneo. Se ubica el noveno en la tabla, una victoria, tres empates. No pudimos observar el partido de Telasco Segovia en caso de que alguno de ustedes lo haya visto. Puede dejar su comentario, puede dejar un análisis con su comentario para que podamos tener una mejor idea de cómo jugó, qué rol desempeñó y algún tipo de datos sobre la actuación de Telasco Segovia. Sin embargo, la Sampdoria publicó justamente en su canal de YouTube un resumen del partido y en él pudimos extraer una jugada que la vamos a colocar justamente en este momento, en la cual Telasco Segovia estuvo muy cerca de dar una asistencia que hubiese significado la victoria de la Sampdoria en ese partido. Ya en ese momento se encontraba 1 a 1, comenzó ganando el Sassuolo, empató la Sampdoria y después Telasco Segovia estuvo cerca de dar una asistencia que hubiese sido clave para la victoria de su equipo. Recordemos que Telasco Segovia comenzó siendo convocado al primer equipo de la Sampdoria en dos ocasiones y en esas dos ocasiones no vio minutos, se quedó en el banco y por eso su debut oficial con el primer equipo sigue esperando. En esos partidos fueron contra la Salernitana que perdieron 4 goles por 0 y después contra la Lazio que empataron 1 a 1. En el último partido fue contra Gelas Verona y perdieron 2 goles por 1. Ahí ya no estaba convocado Telasco Segovia con el primer equipo porque justamente fue llamado para el equipo Primavera para que siga habiendo minutos, para que siga habiendo rodaje y yo creo que vamos a ver a un Telasco Segovia en esta temporada rotando bastante entre el equipo Primavera y también entre las convocatorias al primer equipo donde esperemos pronto tenga la oportunidad justamente de debutar oficialmente y estar al lado de Tomás Rincón o también se imagina en ese momento que Tomás Rincón salga sustituido para que entre Telasco Segovia a hacer su debut en la Serie A de Italia, sería fantástico. Así que vamos a estar pendientes de cómo va a ser la evolución de Telasco Segovia, una de las máximas promesas del fútbol venezolano y que hoy dio el primer pasito debutando en el equipo Primavera de la Sampdoria. Nos vemos pronto, espero que estén atentos a mis próximos videos y no olviden dejar comentarios y likes. Un abrazo, hasta luego.